Y los ministros de Defensa y Exteriores de Rusia y Estados Unidos se reunieron en Washington días después de que el presidente estadounidense Barack Obama cancelara un encuentro con el presidente Vladimir Putin. En el inicio del encuentro, ambos trataron de abrir la posibilidad de un diálogo distendido con temas que forman parte de la Agenda Común, más allá del caso Edward Snowden. Nuestra agenda es muy apretada. Hay cuestiones en las que no coincidimos, pero seguiremos hablando de ellas con calma, como es debido. Me acuerdo de nuestro primer encuentro con John, en su nuevo cargo. Él dijo que sobre nuestros países se reposa una responsabilidad especial. De nosotros depende mucho. Por eso hay que trabajar juntos como adultos. Intentamos hacerlo así. Esperamos que este deseo sea mutuo. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos son muy importantes y están marcadas tanto por los intereses comunes como por las divergencias. Sergey Lavrov y yo jugamos al hockey y sabemos que en la diplomacia, como en el hockey, hay colisiones. Así que hablaremos de manera sincera de temas en los que coincidimos y en los que estamos enfrentados. El titular de Exteriores Ruso adelantó que los ministros dejarán preparado un paquete de documentos para su aprobación en el momento en que Obama y Putin decidan reunirse. Estos documentos tratarán temas sobre el desarrollo de la cooperación en comercio para la reducción de las amenazas nucleares y sobre la defensa de misiles.